hermano juan este hermano juan juan ríos de california esto me tiene un testimonio tremendo de una liberación que estuvo aquí esta liberación fue una liberación tremenda sentido de que la forma en que el espíritu monarco se manifestó y más aún porque esto me tiene un problema tremendo tremendo ante ser ante llegar a liberación cuente hermano juan que pasaba en su vida ante la liberación durante la liberación y después de la liberación como hasta usted porque de la liberación yo no podía salir a la calle no voy a disfrutar mi vida verdad no podía ni siquiera ir a comer a un restaurante a la comida no le no le tenía como el deseo de comer me la quería pasar encerrado en la casa porque sentía como un espíritu me seguía como que me quería matar sentía una presión aquí en mi pecho como que me iba a morir estuve en psicología seis meses el psicólogo no pudo hacer nada iba al hospital cada semana emergencia porque sentía que me iba a dar un ataque y este y los doctores nunca me encontraron nada siempre decían que era ansiedad entonces yo nunca pensé que la ansiedad era algo espiritual hasta que yo empecé empecé a este a buscar este ayuda por medio de pastores y nadie me podía ayudar y me puse ahí en el coco verdad sobre lo que la guerra espiritual y encontré el hermano roger muñoz y dije bueno voy a contactar a este varón vamos a ver y cuando empezó la liberación la verdad que yo dudé mucho digo no tal vez esto es un cuento algo pero cuando empezó la liberación yo pude sentir como el espíritu de amoníaco se empezó a manifestar en mi vida y empecé a sentir mis manos engarrotadas estas dos los pies y en mi pecho sentía algo 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 peo algo satánico que yo sentía que me iba a morir en ese instante pero también pude sentir como los espíritus iban yendo dentro de mí verdad y cuando terminó la liberación verdaderamente fui libre y ya desde ahorita me he sentido mejor puedo ir a comer al restaurante puedo salir con mi esposa a disfrutar con ella voy a trabajar tranquilo entonces siento una paz de parte de dios y a todos los que me están escuchando los por medio de youtube por medio de este medio skype lo que sea quiero también decirles que estas herramientas verdad son muy claves para que uno aprenda lo que la guerra espiritual aquí también tenemos lo que es son testimonios de personas que fueron liberadas y para los que quieren practicar lo que es la guerra espiritual aquí está para la liberación y son muy importantes herramientas a los recomiendo que no que lo compren en amazon ahí verdad con el hermano roger les va a ayudar mucho para que uno aprenda esta guerrilla de este este uno verdad y si hermano roger me he sentido muy muy bien gracias a usted gracias al hermano enrique también que está en el salvador verdad a muchos hermanos que me han ayudado porque en realidad yo necesitaba mucho ayuda lo que era lo espiritualmente si bien vemos de que gracias a nosotros jesucristo que hizo todo en la cruz del calvario tú inicialmente contabas te escuchamos ahí desde que de que tú no pensaba no creía que era creía algo demoniaco que era usar pensaba que era ansiedad pues algo y los médicos decían que era ansiedad o sea tú no encontraba casi la solución a eso no sé ni por qué era ahora tú te diste cuenta de que era demoniaco en qué momento fue porque tiene mucha duda te acuerdas en qué momento fue que tuviste cuenta que era cosa demoniaca en el momento de la liberación hoy antes al canal demoniaca este sabía que era demoniaca pero tenía mi duda pero cuando practicó la liberación ahí en realidad me di cuenta que era algo demoniaco porque algo se ha apurado se apurado de mi cuerpo y sentía que yo no podía hacer nada verdad que algo que me contaba controlando dentro de mí entonces ahí fue donde en realidad creí que lo espiritual si existe y con cristianos puede tener demonios de hecho tiene que ya no puede tener memoria porque tú eres una persona de una persona que sirve en la iglesia sirvió le sirve todo ha sido en la iglesia como co-pastor en la iglesia y usaré un líder en la iglesia muchos años en el cristianismo y muchos años en el cristianismo pero lo que pasa verdad cuando uno le abre puertas al enemigo yo este que estando en la iglesia yo tomaba a veces yo comaba droga y así me escondía pues lo que era del pastor de los hermanos pero nunca me escondí de dios entonces cuando viene el que es el castigo de dios pues uno le abre puertas al enemigo y los demonios entran y hacen sus cosas verdad porque tienen toda la autoridad sobre vosotros porque nosotros hemos abierto esas puertas a ellos si así es bien el hermano el hermano juan la experiencia fue tremenda porque él cuando buscaba ayuda del bien los ángeles y vienes a la california y el desesperado fue a buscar ayuda después de un drama que ven en nueva york en nada fue que me habló algo sí o algo porque fue de nueva york y de hecho el fallo fue libre y también la mamá tan feliz lo que la madre la vea es asunto y yo también tengo cortes de demonios y de hecho la matan fue libre fue el ser como trabaja pero no trabaja lo ha ido por su vida ahora bien tú ten libre primera fuiste libre pero luego pasó algo pasó algo que buscar de meter roger parece que te me volvió tomó traje pico de muñeco de cuerda y y eso es la razón de por qué no porque a veces de la gente conoce es que muchas cosas que vemos hoy como buena son malas entonces un malas cosas y todo acto al revés incluso bíblico es la palabra de dios pasó algo en donde otra vez o víctor hay que otra que un demonio otra vez pero gracias a dios que también fuiste libre idea para cada hermano así ya has aprendido no de este día yo la verdad no sabía yo siempre lo practicaba lo que era el sexo oral verdad y sexo oral correcto asesor al no lo que yo quería decirlo porque tomara por el sexo oral porque hay muchas que me escuchan este ministro de esta esta entrevista muchos muchos cristianos y tiene una teología mala en donde dicen que como la esposa o ya son uno solo el cuerpo de la esposa es del esposo y el esposo y pueden hacer lo que quieran todas las cosas permitido teología chueca mala y por eso el problema que hay ya y eso del sexo oral totalmente el señor el señor hizo los órganos cada uno con su función específica eso es lo que pasó gracias a dios también fuiste libre ahí hermano tremendo si gracias a dios también fui libre ahí también igual se manifestó como la primera vez no muy fuerte como la primera vez pero si también pude sentir como se manifestó el demonio ahí y wow en realidad que yo me quedé sorprendido con la boca abierta como dios libera como este solamente en instantes de minutos verdad dios te libera de tus opresiones cosas que la tecnología verdad las pastillas que yo me tomaba el doctor cosas que el ser humano no pudo hacer pero el dios todopoderoso lo hizo por mí gracias a jesucristo verdad porque por medio de él nosotros somos libres dice la palabra de dios que donde está el espíritu de dios allí hay libertad verdad y si conoceréis la verdad y la verdad te hará libre y la verdad nuestro señor jesucristo y gracias a él porque he conocido la verdad amén ahora bien eso fue cuántos días al mes se hace eso fue eso fuiste libre eso fue en enero 5 por la primera vez enero 5 primera vez y la segunda vez la segunda vez fue como por marzo marzo entonces estamos estamos primero de septiembre estamos hablando de transcurso de nueve meses siete meses libre si tu vida cambió ahora si cambió tranquilamente yo que está equipado con los libros que te decía comprar el libro comprar los libros este es un mensaje que le digo a la gente yo hay el más le decía mal compra la herramienta de los libros de la red el libro que es clave él se demoró hace todo porque como estaba un problema o de que no puede trabajar la economía estaba por el suelo me trabajaba por el hombre se demoró en comprar los libros lo que trabajaba de ese nuevo libro y cayó en ese problema otra vez de la del problema ese del asesor al con la esposa y fue libre para lograr su libre pero en donde usted mal fuera o la gente adquiere los libros antes para comprar un libro antes no hubiera pasado eso porque porque los libros habló en un libro también se habla de eso se habla parte se sonar tremendo de conocimiento no pues mi pueblo se perdió falta conocimiento la gente se demoniza por falta de conocimiento hermano lo gracias yo que ahora si eres un hombre libre no me he sentido mucho más mejor libre guau algo muy hermoso verdad en nuestra vida que la cara la cara la cara la cara está diferente hermano caminaba con miedo y sentía como que no sé para qué yo vine a este mundo verdad porque no le entraba no le encontraba sentido al mundo pero ahora ya gracias a dios puedo alabarle glorificarle y puedo caminar bien verdad y siento la paz de dios en mi corazón que lo más que lo es más hermoso pues que puede tener un cristiano la paz de dios la cosa que el mundo no te puede dar pero solamente dios te puede dar amén bueno 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 juan muchas gracias por tu testimonio sé que va a ser de gran edificación para mucha gente mucha gente que falta ser libre que falta ser libre son muchos faltan muchos faltan libre muchos muchos quiero darle este consejo a todos los que apadecen ansiedad ataques de pánico verdad depresión aquellas personas que sienten que no tienen ya este ninguna solución vida quiero decirles que cristo tiene la solución para tu vida así que no tardes en venir a los pies de cristo y a pedir ayuda si necesitas ayuda ahí está nuestro hermano roger nuestro hermano enrique verdad personas que están ahí en el ministerio cristo libera y yo lo creo porque yo soy un testimonio vivo que cristo libera y los siga santo es el mismo de ayer de ahora y para siempre dios les bendiga dios los guarde y estamos en sintonía dios les bendiga amén levanto tú sufrías ataque de pánico y depresión era no si ataque de pánico depresión y ansiedad ansiedad horrible ok muchas gracias hermano amén pastor dios les bendiga y estamos ahí en contacto amén gloria a jesucristo es el rey de reyes y el señor hermano entonces vamos haciendo esto para adelante hermano porque la gente tiene que saber conocer la verdad aleluya a jesucristo es el rey de reyes y el río nosotros en nuestra cadena en su